Herbalife es una empresa de historias inspiradoras, por lo que tú, a través de tu testimonio, puedes también inspirar a otros. Tu historia es única y tiene mucho valor, por eso es importante que la compartas con muchas personas y de la mejor manera. Aquí podrás ver un ejemplo de testimonio adecuado y atractivo. Te presentamos a Miguel. Hola, mi nombre es Miguel. Soy asociado independiente Herbalife hace un año, gracias a Andrea, mi amiga y patrocinadora, que me presentó a Herbalife. Miguel se identifica correctamente como asociado independiente Herbalife. Comparte desde cuándo y cómo conoció la compañía. Desde un principio me encantaron los productos y el estilo de vida activo que Herbalife promueve. Por eso empecé a consumirlos y a tener hábitos más saludables. Al ver mis resultados y lo bien que me siento, mis amigos y familiares comenzaron a preguntarme qué estaba haciendo. Fue ahí cuando decidí iniciar mi negocio independiente. Miguel comparte su experiencia con los productos y resalta los cambios positivos que ha logrado gracias a la buena nutrición y al estilo de vida activo que ahora tiene. Hoy ofrezco estos excelentes productos y promuevo la oportunidad de negocio independiente Herbalife. Manejo mis propios horarios y puedo pasar más tiempo con mi familia. Después de un tiempo de entrenamiento y dedicación, ya cuento con otros asociados independientes en mi organización y con clientes, lo que me ha permitido crecer en el negocio. Miguel resalta las ventajas de realizar el negocio independiente Herbalife. La base del negocio independiente Herbalife es la venta de los productos. Promuévelos para hacer crecer tu negocio independiente a través de la venta directa. Gracias a mi esfuerzo, hoy puedo obtener ganancias adicionales que me permiten ayudar a mi familia, mejorando nuestro estilo de vida. Ahora podemos darnos esos gustos que antes no podíamos, como salir a comer a un restaurante o un paseo fuera de la ciudad sin preocupaciones. Esto me motiva a seguir desarrollando mi negocio independiente para llegar al siguiente nivel y seguir creciendo. Recuerda, no mostrar un estilo de vida o ganancias que pudieran generar una idea no realista o exagerada de lo que un nuevo asociado independiente podría obtener. Los resultados dependerán entre otros factores del tiempo y esfuerzo dedicado al negocio independiente. Si quieres saber más sobre esta oportunidad de negocio independiente, Llámame a mi celular, escríbeme al WhatsApp o búscame en Facebook para conversar. Un testimonio sencillo, sincero y expresado con entusiasmo, te permitirá conectarte mejor con futuros clientes y asociados independientes. ¿Y tú, qué esperas? Comparte tu testimonio con confianza y construye un negocio independiente, sólido y próspero.